Música Amigos de Arrindaluchas, estamos la colombiana Colombiana, ¿qué tal el recibimiento en Coatzacoalco, Veracruz? Sin duda alguna, la gente muy amable, muy amena con grunt, un gran sabor de boca el espectáculo fue, de todo lo que da desde la primera a la última lucha promociones de estar, siempre han tenido los mejores eventos y la verdad, la gente nos recibió muy bien a pesar de no llevarse el triunfo ¿qué puede decir de esta lucha? Pues mira, no nos llevamos el triunfo tuvimos unos contrincantes, la verdad muy preparados, a veces se gana, a veces se pierde pero el resultado fue el público que se inició, fue de su agrado de su gusto, y el espectáculo fue muy bueno ¿qué significa para ti alternar con elementos jóvenes de otros países? Son grandes experiencias, como lo he dicho muchas ocasiones, alternar con elementos que vienen empezando que están a la mitad, que ya tienen trayectoria cada momento es una experiencia y la verdad, todo lo que en nuestra vida te ponga es bueno, aprendes de todo ¿qué significa para colombianas estar en un ring el día de hoy? La vida, nos sumamos para esto hemos seguido a pesar de los años poco, mucho, pero seguimos activos que es lo que importa gracias a Dios, me permite estar disfrutando de un público nuevo la primera vez que visito por San Juan me voy con un gran sabor de boca ¿qué significa para la colombiana? pues seguir vigente y estar presente en diferentes plazos pues seguir viva, ¿no? seguir en el grupo del público de los promotores de las empresas que me siguen conociendo no todos me conocen pero aquí seguimos cuando me sigan invitando por último, ¿algo que le quiere decir a la afición? no dejen de asistir a los eventos de lucha libre en vivo en internet, redes sociales en la televisión pero no se disfruta más en vivo una buena función y gracias por apoyarnos porque sin ustedes nosotros no queríamos muchísimas gracias